¿Cómo están amigos? Último bloque de signos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Ya puedes, por favor, ponerle la palabra. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Siendo las 7 y ya con 30 minutos, 7 con 30 minutos, empezamos el horóscopo de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos a ver qué es lo que pasa con los amigos de Sagitario. Cuidado, porque dice vidas pasadas. Cuando sale vidas pasadas, habla mucho de temas del pasado, problemas de gente que de alguna forma todavía siguen encima tuyo, hablando de ti, haciendo maldades contra ti. En Sagitario tienes que estar con los ojos más abiertos y darte cuenta de dónde viene la maldad, aunque te duela darte cuenta que es de gente muy cercana. Para la emperatriz dándole la espalda, esto señala que le vas a dar la espalda a albaladurías, a maldades, a cizaña, que de alguna forma viene directamente de gente, pero yo te diría que podría ser hasta familiares. Entonces, mucho cuidado, porque acá tienes un trabajo, un empleo, un negocio y que veo que brilla bastante. La carta del juego, cuando aparece para Sagitario, quiere decir que para los que estaban sobre todo en el segundo y tercer decanato, al menos es un día productivo, un día de mejoras, un día de ventas, un día de conciliar en juicios y sobre todo de terminar el día así, feliz y contento y con la bendición de Dios. Así que Sagitario, no es un mal día, vas avanzando, pero caminando con Dios sin hacer maldades y sobre todo sin estar robando en las calles. Eres un buen Sagitario, así que avanza. Vamos con Capricornio. Capricornio sale una celebración, siempre marca las tres, de aquí a tres días o tres de la tarde, pero estamos hablando de hoy sobre todo, como que hoy día vas a estar contento, porque estás esperando una respuesta desde hace días y veo que va a ser positiva para ti. Esta carta siempre va a hablar también de la ayuda de gente que tienes alrededor y que puede por ahí conversar contigo, darte una mano en algún asunto. ¿Qué te digo yo? Que tiene que ver mucho con negocios, sobre todo. Acá, por ejemplo, muchos nativos de Capricornio están esperando, no sé si una respuesta sentimental, no sé si una respuesta laboral o de repente de algún viaje que tanto te preocupa. Pero acá, mira la carta, un milagro va a haber de todas maneras, Capricornio. Así que yo te pediría que te concentres más en Dios, dejar esos temas de rencores que por ahí te gobiernan. Veo que te gobiernan bastante, pero trata en lo posible de calmarte. Para el último decanato, sí, la cosa está fea. Porque esto indica un milagro, pero que no se va a dar. ¿Por qué? Porque esta carta aparece. Ten cuidado porque acá sí la salud, el contagio, la enfermedad penosa, pero habla de contagios de relaciones sexuales también. Puede ser enfermedades venerias que te marquen toda la vida o también alguna forma puede ser la brujería para los que nacieron en los diez últimos días de Capricornio. Acá vamos con Acuario, el amor, la familia, la unión. Tienes a la mujer o al hombre de tu vida. ¿Por qué buscas cosas en otros lados? ¿Por qué te tienta la maldad y caes fácilmente? Cuidado entonces porque yo veo el amor de repente por ahí parejitas que recién están iniciando y se están dando la oportunidad Acuario. Acá sale un embarazo. Tendrás noticias de un embarazo entre hoy y mañana. O de repente si estás jugando a irte con alguna amistad por ahí a jugar de repente a cosas que no debes, tu niñita, tu jovencito, pues un embarazo. No me traigan niños al mundo si no tienen cómo mantenerlos. No sean crueles. Acá sale la carta de la aventura. Se abre una puerta para ti importantísima en el lado profesional que no puedes perder. Si estabas esperando de repente esa entrevista o vas a pasar una entrevista, aquí está tu resultado. Vamos con Pisces. Pisces florecimiento. Qué bonita carta. Florecimiento sobre todo en qué? Me habla mucho de tu don, tu tercer ojo, como que tú eres una persona muy intuitiva, pero muchas veces te dejas arrastrar por falsos comentarios o por gente que está sucumbida en la oscuridad. Estas cartas hablan de que hoy día vas a tener una esperanza que espero que se logre y sobre todo la carta de soltar. Es como que vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta de todo lo que has estado haciendo mal y que vas a cortar con ello. La carta de soltar también habla de algún tipo de situación donde los papeles, negocios, de repente estás fuera del país, de repente por ahí tus papeles no están claros. Hoy día se va a soltar todo a tu favor. Todo, todo, todo. Así que aprovecha la buena suerte que Dios te manda para ti, pisiana o pisiano, que está yendo por el camino correcto, limpio, sin robar, sin asesinar y sobre todo sin hacer brujería. Bendición de Dios.